Los relojes monumentales en San Luis Potosí En México existen más de 2.000 relojes monumentales, de los cuales más de la mitad no funcionan. No obstante, su valor histórico. Según el investigador y técnico Luis Hernández Estrada, en México existen muchos relojes que no están a la vista del público. Tal es el caso como en las haciendas, y sin embargo están abandonados. Esto es lamentable porque es muy probable que seamos uno de los países que cuenta con más relojes monumentales en el mundo. En el año de 1910, muchos relojes monumentales entraron al país, con motivo de la celebración del Centenario de la Independencia en México, y que actualmente se encuentran en la Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Morelia, Puebla y San Luis Potosí. Los relojes monumentales están compuestos por piezas procedentes de Inglaterra, Francia y Alemania. Su funcionamiento se explica en cuatro módulos. Primero, el mecanismo del tiempo al que pertenece el péndulo. Dos, el mecanismo de los cuartos que hace sonar las campanas cada 15 minutos. Tres, el mecanismo de las horas para hacer sonar las campanas cada 60 minutos, y el mecanismo que en algunos relojes activa el himno nacional. Al girar el carrillón con los 264 dientes, se mandan a señalar los martillos que golpean las campanas. En nuestro país existen dos empresas dedicadas a la construcción de relojes monumentales, relojes Olvera y el Centenario, ambas ubicadas en Zacatlán de la Sierra Norte de Puebla. En el caso de San Luis Potosí, uno de los grandes relojes monumentales es precisamente el que se encuentra en el Museo del Ferrocarril Jesús Corona. Habla el arquitecto Rodolfo Acevedo Oliva, director de este espacio, sobre este reloj monumental. Este reloj que tenemos en esta torre del Museo del Ferrocarril es un reloj muy sui generis, es uno de los pocos relojes en México, que tienen cuatro carátulas, que tienen vista hacia los cuatro puntos cardinales. A fines de 1940, cuando termina la edificación de esta, que fue la última estación del ferrocarril, no existía el reloj, es decir, el reloj se instala posterior a 1942, incluso hay por ahí algunas fotografías que se muestran en la torre todavía sin reloj. Para 1942, cuando se inauguran los murales de Fernando Leal, también en esa misma época se inauguran este reloj monumental. Durante mucho tiempo duró desactivado y a raíz de la rehabilitación del espacio, como se dio el ferrocarril, la empresa Relojes Solvera, de la ciudad de Huamantla, en Puebla, que son especialistas en relojes monumentales, hizo la rehabilitación y el funcionamiento de este reloj. Es un reloj mixto, es un reloj que en realidad funciona con energía eléctrica y con sus propios sistemas mecánicos de péndulos. Tiene una tolerancia de cuatro horas en una falla eléctrica. Básicamente la energía eléctrica se utiliza para el movimiento de los péndulos, que son muy pesados. En lo que corresponde a los relojes monumentales en San Luis Potosí, por mencionar algunos, nos encontramos que uno de ellos está precisamente en el barrio de Tequisquiapán, en su parroquia. Algunos de los relojes monumentales de San Luis Potosí son de aluminio o bronce. Otro más es el que se encuentra en la catedral, que fue construido en 1865 y es de tipo inglés. En la plaza de fundadores, en el edificio central de la universidad, se observa el reloj que se fabricó en Lyon, Francia, el cual fue donado a la institución por Plutarco Elías Calles. En el Jardín Colón, encontramos el reloj que fue donado por la colonia española para conmemorar el centenario de la independencia de México en 1910. Probablemente el reloj del Templo de San Francisco sea el más antiguo de México, data de 1759 y fue construido en Sevilla, España, aunque durante los recorridos turísticos poco se cita. Así es, amigos y amigas de Trasbambalinas, cómo el viaje en el tiempo se puede realizar a través de estos relojes monumentales que forman ya parte de la historia de México y, por supuesto, de San Luis Potosí. ¿Qué tal, amigas y amigos de Trasbambalinas? Pues en esta ocasión nos desplazamos hasta la bella ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, donde fuimos invitados para ser partícipes de este gran proyecto que impulsa la Universidad de Matehuala. Me refiero a la revista digital Artefactum y por lo cual estaremos platicando con los creadores de este proyecto tan interesante aquí en Matehuala, San Luis Potosí. Me encuentro con el maestro Manuel Alista Roldán, periodista cultural y parte de este esfuerzo que nos hablará sobre los detalles de esta propuesta. Manuel, pues pláticanos el contexto en el que se da este proyecto. Un contexto que nos invita a ofertar hacia la ciudadanía en general, la comunidad universitaria, una revista virtual, en este caso, que atienda el cosmos artístico. La Universidad de Matehuala se está distinguiendo por impulsar este tipo de proyectos de la divulgación del arte. ¿Qué tanto ha beneficiado a la propia comunidad este esfuerzo que impulsa el contador Alfonso Nava, rector de esta institución educativa? Bueno, respecto a Artefactum, que está apenas apareciendo al público, es algo que vamos a medir sobre la marcha. El antecedente en cuanto a cultura, periodismo cultural, que es con Reactiva TV, es de menos a más. Todavía falta mucho acercamiento por conseguir, pero esto se va a ir dando con el tiempo. ¿Por qué con la comunidad universitaria con el tiempo? Bueno, porque la gente está entre el trabajo y entre la carga académica y hay veces que da poco espacio como para destinarlo a la televisión en general. Pero, por lo que sabemos internamente, es algo que sí se siente como propio. Son 18 años de esta institución educativa en el interior del Estado. ¿Con esto se marcará una ruta en el sentido de divulgar el arte más allá de su comunidad estudiantil? ¿Y de qué forma plantean proyectarlo? Bueno, estamos llegando a la edad adulta, 18 años. Todos sabemos que las universidades, los centros de formación superior, son para siempre. Nosotros somos una institución muy joven y los proyectos tienen este carácter juvenil. La maduración va a venir con el trabajo, con la suma de voluntades. Y creo que debemos ser muy optimistas al respecto. En este equipo compacto que sostiene Artefactum, ¿quiénes participan? Estamos participando el ingeniero Sergio González, la licenciada en administrador de empresas, Sandra Estrada Montoya, un servidor. Y sumando a la causa colaboradores, maestros, historiadores, poetas, pintores, algunas gentes propias de Matehuala, pero otros de la capital y no hay exclusiones universales. ¿Qué podemos encontrar en este primer número de Artefactum? Pues van a encontrar el perfil de lo que va a ser la revista, con unas secciones definidas. Se van a incrementar estas en las subsecuentes entregas. De entrada, ¿qué van a encontrar? Poesía, ensayo, cine, artes plásticas, danza y una convocatoria para sumarse a la causa. No hay un antecedente inmediato en San Luis Potosí como estado de este tipo de esfuerzos de revistas digitales. Hay portales informativos en el plano virtual, sin embargo, una revista digital como tal no la hay. ¿No representa esto un riesgo? Al contrario, representa una oportunidad de posicionarse de una vez por todas de un mercado muy interesante y los riesgos propios de toda creación, probar en gusto se rompen generos. Finalmente, Manuel, ¿cuál va a ser ese punto de encuentro con el cual va a iniciar Artefactum? ¿Cuál va a ser esta línea editorial que busca? La interacción, por supuesto, pero también no dejar de lado el mundo clásico. Cuando hablamos del mundo clásico, hablamos de la literatura que llegó para quedarse, esa temporal puede ser muy antigua, pero también puede ser muy reciente. Todos aspiramos a permanecer, todo creador aspira a permanecer en el tiempo. Y eso se consigue con talento, pero ante todo con mucho trabajo. Entonces, hay mucho por ganar. El que quiera desde el campo del arte lograr la posteridad va a tener que trabajar muy disciplinadamente. Bueno, amigos y amigas de Tres Bambalinas, vamos a continuar charlando con nuestros amigos de Artefactum aquí en la Universidad de Matehuala, en este bello municipio del Altiplano Potosino. Amigas y amigos, esto fue Tres Bambalinas. Gracias por habernos acompañado en la emisión de este día. Los esperamos en la próxima ocasión, lunes y viernes, 6 de la tarde, a través de www.canal7slp.com. También tenemos la línea directa 018001-CANAL7 o bien 822-2400. En las redes sociales, en Facebook, tenemos Tres Bambalinas, Canal 7 y Tres Bambalinas. Los esperamos. ¡Suscríbete al canal! Canal 7 presentó